Tú has sembrado en mi vida mucha pena y desolación Y nadie nota ni percibe este gran dolor que me persigue Ay, Jamie, tanta confusión, muchas cicatrices que el tiempo dejó Y sentí que no puedo más, voy a demostrarte lo que soy capaz Voy a luchar por mi felicidad Dame la oportunidad y te haré pedazos, ya lo verás Mas tus insolencias ya no voy a aguantar, voy a eliminarte de mi vida Tú destrozaste en mí la ilusión, marchitando todo mi corazón Por eso quiero una oportunidad para demostrarte de que soy capaz Mi paciencia se acabó, no voy a tener más de ti con pasión Pues por mi mente rueda ya, un plan siniestro con final fatal Ay, Jamie, tanta confusión, muchas cicatrices que el tiempo dejó Y sentí que no puedo más, voy a demostrarte lo que soy capaz Más voy a luchar por mi felicidad Dame la oportunidad y te haré pedazos, ya lo verás Más tus insolencias, más tus insolencias ya no voy a aguantar Voy a eliminarte de mi vida Tú destrozaste en mí la ilusión, marchitando todo mi corazón Por eso quiero una oportunidad para demostrarte de que soy capaz Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 oh Ah, na, 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 na Lastimaste en mi corazón Ya no sentiré más dolor en la piel De mi vida que arranqué De tus engaños me cansé Ya no sentiré más dolor en la piel De mi vida que arranqué De tus engaños me cansé